Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 brillante 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 grande 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 banco 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 bebe 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 aire aire playa playa cuenco cuenco puente puente acampar acampar comprar comprar brillante 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 grande grande banco 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 bebe bebe aeropuerto 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 apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Entre 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 Album 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 Acerca De A través De A través A través A través De A través De Tarde 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 A Aeropuerto A Aeropuerto Apartamento 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 Otoño 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 Acerca de. Acerca de. A través de. A través de. Tarde. Tarde. Dirección. Dirección. Temeroso. 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 Después. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Años. 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 Hace. 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 Todos. 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 A lo largo. A lo largo. Siempre. 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 I. Enojado. Enojado. Temeroso. Temeroso. Después. Después. Otra vez. Otra vez. Años. Años. Hace. Hace. Todos. Todos. A lo largo. A lo largo. Siempre. Siempre. Y. Y. Enojado. 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 Responder. 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 Alguna. 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 Brazo. Alrededor. 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 Llegar. 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 Como. 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 Pedir. 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 A. 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 Tía. 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 Lejos. 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 Responder. Responder. Alguna. 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 Brazo. Brazo. Alrededor. Alrededor. Llegar. 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 Tía. Tía. Lejos. Lejos. Atrás. 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 Malo. 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 Bola. 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 Globo. 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 Cesta. 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 Ser. Oso. 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 Hermoso. 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 Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Volverse. 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 Atrás. 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 Malo. Malo. Bola. Bola. Globo. 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 Cesta. contracts. isce. Ser, ser, oso, oso, hermoso, hermoso, porque, porque, porque. Volverse, volverse, cama, 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 empezar. Empezar, empezar. Empezar. Detrás. 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 Campana. 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 Abajo. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Entre. 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 Bicicleta. 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 cumpleaños cama cama empezar empezar detrás campana campana abajo abajo junto a junto a entre entre bicicleta bicicleta pájaro cumpleaños 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 negro 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 soplo 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 azul tablero 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 bote bote cuerpo 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 libro 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 botella 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 caja 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 niño 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 negro negro soplo soplo azul azul tablero tablero bote bote cuerpo cuerpo libro 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 botella botella caja 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 Un pan. Descanso. 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 Desayuno. 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 Traer. 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 Hermano. 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 Cepillo. 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 Construir. 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 Quemar. 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 Autobús. 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 Ocupado. 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 Jumpan. Jumpan. Descanso. 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 Desayuno. Desayuno. Traer. Traer. Hermano. Hermano. Cepillo. Cepillo. Construir. Construir. Quemar. Quemar. Otobús. Autobús. Autobús. Ocupado. Ocupado. Pero. Pero. Pero Pero Mantequilla 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 Botón 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 Por 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 Calendario 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 Pastel 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 Llamada 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 Iglesia 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 Pero 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 Mantequilla 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 Por Por Calendario 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 Pastel 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 Llamada 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 Techo 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 Iglesia 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 Ciudad Ciudad Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Computadora 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 Oscuro 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 Ciervo Ciervo. 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 Delfín. 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 Conducir. 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 Tierra. 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 Noche. 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 Familia. 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 Granja. 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 Antes de. Antes de. Computadora. 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 Oscuro. Oscuro. Ciervo. Ciervo. Delfín. 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 Cierro. Tierra. Conducir. Tierra. Tierra Noche Noche Familia Familia Granja Granja Piso 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 Jardín 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 Portón 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 Hierba 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 Tener 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Piso Piso Jardín Jardín Portón Portón Hierba Hierba Tener Tener Grupo 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 Uva Uva Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado 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 Llevar. Llevar. Casete. 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 Gato. 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 Captura. 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 Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Cuidado. Cuidado. Llevar. llevar casete casete gato captura captura centrar centrar silla tiza tiza oportunidad oportunidad cambio cambio barato 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 queso 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 pollo clase 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 compañera compañera de clases compañera de clases compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Barato 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 Queso Queso Pollo Pollo Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar Cerrar Ropa 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 Nube 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 Capa 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 Cafe 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 Capa Acuñar 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 Frío 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 Ven 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 Cocinar 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 guay duplo 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 esquina 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 nube nube capa capa café acuñar acuñar frío frío ven ven cocinar cocinar guay 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 duplo duplo esquina esquina contar 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 país 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 curso 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 Prima 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 Cubrir 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 Vaca 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 Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Lápiz de color Crema 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 Cruzar 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 llorar 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 contar contar país país curso curso prima prima cubrir cubrir vaca vaca lápiz de color lápiz de color crema crema cruzar cruzar llorar llorar cortina 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 cortar 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 danza 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 peligroso 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 Fecha Hija 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 Día 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 Muerto 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 Círculo 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 Profundo 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 Cortina Cortina Cortar Cortar Danza 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 Peligroso Peligroso Fecha 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 Hija 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 Día 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 Muerto Día 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 Muerto Día Círculo Profundo Profundo Escritorio 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 Marcar 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 Diario 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 Diccionario 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 Morir 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 Cena 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 Sucio 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 Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Escritorio Escritorio Marcar Marcar Diario Diario Diccionario Diccionario Morir Morir Cena Cena Sucio 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 Plato Plato Hacer 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 Perro Perro Muñeco Muñeca 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 Dólar 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 puerta 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 dibujar 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 sueño 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 vestido 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 caso 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 beber 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 sala 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 tambor 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 muñeca muñeca dólar 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 puerta puerta o 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 pato 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 oreja 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 tempra temprano 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 este 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 fácil 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 comer 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 huevo 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 vacío 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 fin 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 seco seco pato 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 oreja oreja temprano 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 este 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 fácil 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 comer 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 huevo 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 vacío vacío fin 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 motor 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 disfrutar 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 suficiente 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 borrador 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 cada 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 ejemplo 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 Por ejemplo, excelente, 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 excitar, excitar, excitar. Excitar, excusa, 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 excusa. Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Ejercicio, motor, motor. Disfrutar, disfrutar. Suficiente, suficiente. Borrador, borrador. Cada, cada. Ejemplo, ejemplo. Excelente, excelente. Excitar, excitar. Excusa, excusa. Ejercicio, ejercicio. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, cara. Ojo, ojo. hecho justa 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 rápido 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 gordo 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 famoso 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 pocos 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 campo 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 lucha 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 ojo 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 cara justa justa rápido 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 gordo gordo ojo ojo lucha llenar 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 película 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 encontrar 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 Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pez 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 Fijar 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 Bandera Llenar 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 Película Película Encontrar 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 Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego Fuego Pez 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 Fijar 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 Flor, 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 volar, 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 volar. Seguir, 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 seguir. Comida, comida, comida. Tonto, 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 tonto. Pie, 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 pie. Para. 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 Olvidar. 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 Tenedor. 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 Gratis. Gratis. Flor. 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 Volar. Volar. Olvidar. 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 Pie. Para. Para. Olvidar. Olvidar. Tenedor. Tenedor. Gratis. Gratis. Padre. 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 Sensación. 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 Fresco. 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 Desde. 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 Frente. 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 Fruta. 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 Completo. 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 Juego. 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 Amable. 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 Obtener. 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 Padre. Padre. Sensación. Sensación. Fresco. Fresco. Desde Desde Frente Frente Fruta Fruta Completo Completo Juego Juego Amable Amable Obtener Obtener Niña 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 Dar 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 Alegre 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 Guante 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 Dios 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 Oro 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 abuela abuela gris 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 niña niña dar dar alegre alegre guante guante ir ir dios dios oro oro bueno bueno abuela abuela gris gris genial 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 verde 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 suelo 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 crecer 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 guitarra 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 pelo 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 mitad 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 el mano 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir 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 genial genial verde verde suelo suelo crecer crecer guitarra guitarra pelo mitad mitad mano mano encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir ocurrir feliz 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 difícil 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 sombrero 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 odio 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 hel 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 cabeza 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 oír 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 corazón 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 pesado 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 hola 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 feliz feliz difícil sombrero sombrero odio odio hel hel cabeza cabeza oír oír corazón corazón pesado pesado hola hola gallina 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 aquí 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 esconder 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 Alto. Colina. 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 Vacaciones. 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 Casa. 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 Hielo. 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 Isla. 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 Selva. 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 Gallina. Gallina. Aquí. Aquí. Esconder. Esconder. Alto. Alto. Colina. Colina. Vacaciones. Vacaciones. Casa. 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 Hielo. Hielo. Isla. Isla. Selva. 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 Lago. 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 Mañana. 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Pino 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 Lluvia 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 Pregunta 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 Río 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 Lago Lago Mañana 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 Montaña 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 Agradable Agradable Oficina 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 Pregunta Río Rosa 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 Mar 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 Enviar 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 Plata Plata Excursionismo Excursionismo Golpear 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 Sostener 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 agujero 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 esperanza 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 manguera 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 rosa rosa mar mar enviar enviar plata plata excursionismo excursionismo golpear golpear sostener 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 agujero 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 manguera 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 caballo 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 Hora. Cómo. 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 Cien. 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 Hambriento. 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 Matar. 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 Prisa. 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 Gerir. 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 Yo. 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 Caballo. Caballo. Caliente. Caliente. Hora. Hora. Cómo. Cómo. Cien. Cien. Hambriento. Cien. Hambriento. Hambriento. Cien. 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 Gerir. Yo. Yo. Pensar. 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 Cocina. 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 Rodilla. 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 Cuchillo. 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 Golpe. 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 Sí. 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 Enfermo. 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 En. 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 Tinta. 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 Cocina. Rodilla. Rodilla. Cuchillo. Cuchillo. Golpe. Golpe. Sí. Sí. Enfermo. Enfermo. En. En. Tinta. Tinta. Introducir. Introducir. Trabajo. 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 Unirse. 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 Jugo. 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 Saltar. 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 Mantener. Pero... Solo. Solo. Mantener Llave 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 Patada 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 Tipo 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 Drey 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 Trabajo 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 Unirse Unirse Jugo 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 Saltar Saltar Trabajo Solo Patada. Tipo. Tipo. Rey. Rey. Saber. 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 Dama. 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 Último. 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 Risa. 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 Dirigir. 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 Hoja. 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 Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda Izquierda Pierna Pierna Saber Dama Último Risa Dirigir Hoja Hoja Aprender Aprender Salir Izquierda 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 Pierna Pierna Lección 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 Dejar 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 Carta Biblioteca 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 Mentira Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León 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 Labio 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 Lección Lección Dejar Dejar Carta 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 Biblioteca 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 Mentira Mentira Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León León Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira 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 Perder 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 Ruidoso 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 Amor 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 Bajo 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 Lista Lista Escucha 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 Pequeño 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 Vivir Vivir Perder Bajo Este Ruidoso. Amor. Amor. Bajo. Bajo. Suerte. 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 Almuerzo. 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 Correo. 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 Hombre. 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 Muchos. 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 Marzo. 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 Mercado 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 Casar 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 Importar 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 Mayo 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 Mayo. Mayo. Suerte. Suerte. Almuerzo. Almuerzo. Correo. Correo. Hombre. Hombre. Muchos. Muchos. Marzo. Marzo. Mercado. Mercado. Casar. Casar. Importar. Importar. Mayo. 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 Carne. 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 Reunirse. 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 Metro. 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 Metro Medio 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 Leche 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 Millón 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 Minuto 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 Espejo 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 Dinero 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 Mono 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 Carne 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 Reunirse Reunirse Metro 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 Medio 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 Leche 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 Millón 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 Minuto Espejo Espejo Dinero Mono Mono Mes 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 Luna 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 Madre 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 Boca 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 Proastro Movimiento 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 Dentro 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 Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Música mes luna madre boca boca movimiento movimiento dentro dentro música música debe debe nombre nombre estrecho estrecho cerca 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 cuello 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 necesitar 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 nunca nunca nuevo 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 noticias 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 siguiente 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Cerca. Cerca. Cuello. Cuello. Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. 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 Noticias. Noticias. Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Nariz. Nariz. No. No. Nota. 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 Ahora. 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 Número. Número 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 Enfermera 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 En punto Apagado 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 Petróleo 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 Antiguo 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Solamente. Nota. Nota. Ahora. Ahora. Número. Número. Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. Apagado. Apagado. Petróleo. Petróleo. Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Solamente. Solamente. Abierto. 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 Afuera. 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 Terminado. 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 Página. 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 Pintar. 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 Par. 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 Papel. 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 Perdón. 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 Parque. 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 Parque Partido 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 Abierto Abierto Afuera Afuera Terminado Terminado Página Página Pintar Par Par Papel Papel Perdón Parque Parque Partido 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 Pasar 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 Paga 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 Paz 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 Pera 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 Lápiz 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 Gente 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 Rekoger 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 Imagen Imagen Trozo 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 Cerdo 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 Pasar Pasar Paga Paga Paz Paz Pera Pera Lápiz Lápiz Gente Gente Recoger Recoger Imagen Trozo 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 Cerdo 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 Piloto 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 Rosado 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 Tuvo 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 Lugar 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 Avión 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 Planta 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 Jugar 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 Placer 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 Bolsillo 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 Punto Punto Piloto Piloto Rosado 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 Tuvo 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 Lugar 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 Jugar 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 Placer 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 Bolsillo 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 Punto 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 Policía 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 piscina pobre patata 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 práctica 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 presente 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 bonita 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 problema 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 jalar 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 empujar 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 policía 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 piscina piscina pobre pobre patata 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 bonita problema jalar empujar empujar o o o o poner 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 reina 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 tranquilo 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 arco iris arco iris arco iris arco iris arco iris leer listo 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 rojo rojo recuerda 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 de 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 o 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 arco iris arco iris leer leer listo listo rojo rojo recuerda recuerda de de repetir 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 restaurante 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 regreso 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 Regreso. Regreso. Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. 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 Paseo. 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 Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Repetir. Repetir. Restaurante. Restaurante. Regreso. Regreso. Cinta. Cinta. Arroz. Arroz. Rico. 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 Paseo. Paseo. Correcto. 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 Anillo. Anillo. La carretera. La carretera. Empresora. Cohete. 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 Rodar. Rodar 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 Norte 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 Habitación 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 Redondo 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 Regla 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Corres 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 Triste 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 Seguro 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 Cohete Cohete Rodar 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 Norte 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 Habitación Habitación Redondo 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 Regla 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 A menudo A menudo A menudo Correr Corer 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 Triste 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 Oroz Seguro 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 Otro 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 Oroz Otro. Otro. Sal. 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 Mismo. 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 Arena. 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 Decir. 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 Colegio. 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 Puntuación 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 Temporada 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 Asiento 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 Ver 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 Otro Otro Sal Sal Mismo Mismo Arena Arena DECIR DECIR Colegio 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 Puntuación Puntuación Temporada Temporada Asiento 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 Ver 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 Vender 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 Palo 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 Piedra 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 Enfermos 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 Ella 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 Canta 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 Sentar 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 Oveja 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 Camisa 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 Zapato 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 Vender 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 Palo 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 Piedra 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 Peronde Pencan Personos Canta Enfermos Sentar. Oveja. Oveja. Camisa. Camisa. Zapato. Zapato. Disparo. 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 Tienda. 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 Corto. 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 Diapositiva. 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 Hombro. 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 Servicio. 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 Gritar. 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 Espectáculo. 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 Ducha. 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 Lado. 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 Disparo. 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 Tienda. Tienda. Corto. 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 Diapositiva. Diapositiva. Hombro. Hombro. Servicio. 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 Gritar. Gritar. Espectáculo. Espectáculo. Ducha. Ducha. Lado. Lado. Firmar. 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 Señor. 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 Hermana. Hermana. Hermana Hermana Tamaño 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 Cielo 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 Nieve 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 Espacio 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 Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Señor Señor Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Verano. Verano. Prueba. Prueba. Pueblo. Pueblo. Tulipán. 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 Vegetal. 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 Guerra. 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 Ventana. 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 Invierno. 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 Amarillo. 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 Vela. 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 Patinar. 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 Falda. 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 Dormir. 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 Tulipán. Tulipán. Vegetal. Vegetal. Guerra. Guerra. Ventana. Ventana. Inverno. Inverno. Amarillo. Amarillo. Vela. Vela. Patinar. Patinar. Falda. Falda. Dormir. 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 Lento. 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 Pequeña. 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 sonreír fumar 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 así que así que así que así que jabón 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 fútbol 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 calcetín suave 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 lento lento pequeña pequeña oler 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 sonreír 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 fumar 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 y oler 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 el algunos hijo hijo de vera 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 pronto pronto lo siento lo siento lo siento lo siento sonar 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 sopa 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 sur 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 hablar 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 algunos algunos hijo 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 de vera de vera de vera de vera forma forma pronto 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 lo siento lo siento sonar 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 Hablar. Velocidad. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Deporte. 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 Primavera. 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 Cuadrado. 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 Escalera. 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 Detener. 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 Estrella. 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 Velocidad. Velocidad. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Cuchara. Cuchara. Deporte. Deporte. Primavera. Primavera. Cuadrado. 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 Escalera. 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 Detener. Detener. Estrella. 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 Comienzo. 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 Permanecer. Vapor. 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 Paso. 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 Almacenar. 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 Historia. 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 Estufa. 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 Derecho. 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 Extraño. Extraño. Comienzo. 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 Vapor. 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 Paso. Paso. Comienzo. Paso. Hermoso. complejo. Deben! Comienzo. Lo dif score. Cor virtues. Derecho. Extraño. Extraño. Fresa. 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 Calle. 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 Huelga. 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 Fuerte. 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 Estudiante. 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 Estudiar. 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 Estúpido. 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 Subterráneo. 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 Azúcar. 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 Dom. 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 Fresa. Fresa. Calle. Calle. Huelga. 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 Fuerte. Fuerte. Estudiante. Estudiante. Estudiar. Estudiar. Estúpido. Estúpido. Subterráneo. M Subterráneo. Subterráneo. Azúcar. Azúcar. Dom. Dom. Supermercado. Supermercado 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Suéter 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 Dulce 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 Nadar 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto 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 Mercado Mercado Supermercado Supermercado Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 uso Mesa Sorpresa Cambiar. Cambiar. Mesa. Mesa. Gusto. Gusto. Té. Té. Enseñar. 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 Equipo. 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 Teléfono. 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 Viaje. 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 Televisión. 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 Templo. 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 Teno. 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 que gracias 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 ese 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 enseñar enseñar equipo equipo teléfono viaje viaje televisión televisión templo templo tenis tenis que 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 gracias 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 ese ese grueso 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 delgado 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 cosa 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 sediento 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 esta 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 mediante 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 lanzar 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 boleto 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 corbata 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 tigre 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 grueso delgado 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 cosa cosa sediento sediento besides esta esta mediante mediante haz 지 boleto, boleto, corbata, corbata, tigre, tigre, hasta que, hasta que, hasta que, hasta que, camsado, 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 camsado. ¿Oy? 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 Juntos. 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 También. 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 Diente. Diente. diente parte superior parte superior parte superior parte superior toque 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 juguete 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 entrenar 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 hasta que hasta que cansado cansado hoy hoy juntos juntos también 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 luego tiramos dos diente parte superior parte superior parte superior parte superior toque toque Juguete Juguete Entrenar Entrenar Árbol 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 Camión 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 Tratar 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 Giro 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 Dos veces Dos veces Paraguas 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 Tío 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 Debajo 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 Entender 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 Hasta 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 Árbol Árbol Tío Tío Camión 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 F нет Fiertutto Dos veces. Paraguas. Paraguas. Tío. Tío. Debajo. Debajo. Entender. Entender. Hasta. Hasta. Arriba. 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 Utilizar. 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 Muy. 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 Video. 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 Visitar. Visitar 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 Violín 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 Espere 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 Despertar Despertar Despertar. Despertar. Caminar. 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 Pared. 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 Arriba. Arriba. Utilizar. Utilizar. Muy. Muy. Video. Video. Visitar. Visitar. Violín. Violín. Espere. Espere. Despertar. Despertar. Caminar. Caminar. Pared. Pared. Querer. 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 Calentar. 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 Lavar. 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 Residuos. 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 Agua. 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 Camino. 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 Nosotros. 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 DÉBILES. 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 VESTIR. 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 CLIMA. 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 QUERER. QUERER. CALENTAR. CALENTAR. LAVAR. LAVAR. RESIDUOS. 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 AGUA. AGUA. CAMINO. CAMINO. NOSOTROS. NOSOTROS. DÉBILES. DÉBILES. VESTIR. VESTIR. CLIMA. CLIMA. VESTIR. 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 bienvenido bienvenido bien 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 oeste 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 mojado 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 mil 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 que 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 tomar 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 comer co cop do n pe d ¿Dónde? ¿Dónde? Semana Semana Bienvenido Bienvenido Bien Bien Oeste Oeste Mojado Mojado Mil Mil Que Que Tomar Tomar ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? 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 ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las 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 Amplio 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 Será 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 Ganar 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 Viento 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 Entonces 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 ¿Cuál? 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 ¿у a lobe? Más owners será ganar ganar viento viento entonces entonces ahí 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 ellos 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 mañana 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 a la a la a la a la a la con con mujer 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 preguntarse 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 Madera 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 Palabra 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 Mundo 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 Ahí Ahí Ellos Ellos Mañana Mañana Ala 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 Con Con Mujer Mujer Preguntar Preguntar Preguntarse 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 Madera 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 Palabra Palabra Mundo Mundo Escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Incorrecto 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 Tú 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 Joven 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 Cero Año 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 Sí 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 Jajer 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 Todavía 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 Escribir Escribir Esta noche Esta noche Incorrecto Incorrecto Tú Tú Joven Joven Cero Cero Año Año Sí Sí Ayer Ayer Todavía 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 Gracias.